Muy buenos días, hermana. Saludar a mediante su canal a todos los que nos están viendo en esta mañana. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hermana, muy buenos días. Es importante informar a la población, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ya que también mediante una conferencia de prensa en las semanas pasadas se han manifestado en sí las autoridades de comunidad ciudadana, quienes también han señalado y lo han dicho así literal, podemos decir que no lo van a dejar avanzar al gobierno de Luis Alberto Arce y Catacora. Al mismo tiempo también se han referido que no había un golpe, que sí había un fraude en la gestión 2019, hermana. ¿Qué podemos responder? A ver, respecto al golpe o las declaraciones de alguna parlamentaria de la comunidad ciudadana, al indicar que no había golpe y sí había el fraude. Hasta el momento, ¿acaso han podido demostrar el fraude en su documento? Es absolutamente mentira. Hasta el momento que siguen hablando, descaradamente mienten al pueblo. ¿Quién ha dicho cuál, cuál de los, hasta de los, de los organismos internacionales, hasta el momento han demostrado con documentación del fraude? ¿Cómo ellos manejan? Sí hubo, pues, el golpe de Estado. Ha habido el golpe de Estado. Esos somos testigos todos, ¿no? ¿Por qué hay actualmente el proceso, proceso contra los, los que han hecho el golpe de Estado, no? Hasta Luis Fernando Camacho, con su propia voz, han dicho que han comprado a los, a los militares y policías. Entonces, ¿cómo pueden decir de que no ha habido golpe de Estado, no? Entonces, bueno, van a seguir manejando, van a seguir manejando, mintiendo al pueblo. Y ahora, además, todavía señalan de que el proceso a Carlos Mesa estaría siguiendo nuestro hermano Luis Arce Catacora. El caso de Carlos Mesa, por ejemplo, no es un proceso que está llevando nuestro gobierno, nuestro presidente Luis Arce Catacora. Es muy particular y la, y la parlamentaria confunde y trata de politizar o trata de victimizarse. Hay que aclarar a la población, el caso del Quiro, Quirovax, ¿no? Quiborax, perdón, Quiborax, donde está siendo enjuiciado Carlos Mesa. En este momento, de verdad, hay que aclarar a la población. Es necesario que el pueblo boliviano sepa la verdad, ¿no? Que no es el gobierno o ninguna otra instancia del Ejecutivo que está llevando este proceso adelante. Más al contrario, es una persona particular como el señor Moscoso, ¿no? Que nada tiene que ver con el actual gobierno que ha llevado a instancias judiciales al señor Carlos Mesa o como jefe de la comunidad ciudadana. Por eso me extraña que en una conferencia que la parlamentaria de la comunidad ciudadana o de CCC amenazca o está amenazando a nuestro hermano presidente, así como también hablen mal y hacen insultos, injurias en contra de nuestro líder del movimiento al socialismo, Evo Morales. Entonces, que nada tiene que ver en un juicio particular, ni el gobierno ni el Evo Morales. Así que tiene que ver este tema muy particularmente. Y que no traten de politizar, porque al escuchar ese audio, escuchamos de que tratan de politizar y victimizarse, ¿no? Entonces, que solucionen entre partes particulares, como el señor Mesa y el señor Moscoso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tratan de confundir, que coincide en este proceso que está llevando nuestro actual gobierno, que no es así. Eso es mentira, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar a la población. Bueno, Simona, es importante esta información para toda la población, porque en sí había una confusión. La mayoría pensaba que el gobierno nacional estaría llevando este proceso al señor Carlos Mesa. Usted señala que no es así. Es importante esta aclaración, hermana. La verdad, ayer, a todos nos indignamos al escuchar tanta guerra sucia hacia nuestro lado. Gracias. 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 Bueno, la historia de la Unión de los Estados Unidos, sí hay librepensantes, sí hay algunos que quieren alejarse del instrumento político. A ellos no se les puede agarrar, tampoco se les puede obligar a que pertenezcan a la línea del instrumento político. Hermana, por favor, para culminar esta entrevista, ¿cuál es la agenda? Entretanto, tomando en cuenta durante la jornada pasada se ha realizado el inicio de las inauguraciones de la gestión escolar, su persona ha realizado la entrega de cupitres y ha viajado hasta la provincia Camacho Así es nuestro hermano presidente de la misma manera que estaba en el departamento de Ururo, algunos ministros en diferentes departamentos nuestros autoridades legisladoras de la misma manera acompañando en diferentes sectores nuestros autoridades electas como diputados también en sus regiones cada uno acompañando a este importante actividad, porque el año escolar que se hace la inauguración es muy importante para nosotros es fundamental la educación para el desarrollo de nuestro país de nuestro departamento, hasta de nuestras comunidades son son casas donde que se forman nuestros niños y niñas nuestros jóvenes que necesitan mucho apoyo, posiblemente pasarán a casas superiores así para ser grandes, buenos profesionales para que puedan llevar adelante a nuestro país entonces en ese en ese contexto nosotros hemos participado con nuestras autoridades originarias con nuestras autoridades del municipio nuestro hermano alcalde y otras autoridades que es importante acompañar en tema de educación la educación es lo primordial entonces por esa razón nosotros hemos ido acompañando en provincia Camacho del municipio de Puerto Mayor Carabuco donde que yo también soy parte de ese lugar entonces desde allá desde ese lugar hacemos que sea una buena hora el buen año de inicio de nuestros estudiantes que sean mejores estudiantes que tengan esa voluntad que tengan ese interés de poder tener buenas notas en el año porque los padres los madres esperamos de nuestros hijos que sea un buen niño que sea un buen estudiante que nos dean buenos resultados en sus exámenes que pasen entonces cada padre madre de familia desde hoy empieza desde ayer empieza a atender un trabajo hacia sus hijos para atender con mucho cariño con mucho apoyo hacia nuestros hijos muchas gracias hermana es importante esta información para toda la población para nuestros hermanos para nuestras hermanas que nos ven Voz TV Canal 49 hasta un próximo contacto hermana hay otras temáticas que hay por abordar y también por informar a la población gracias hermana y es para el cuidad que por camada fantástica para su mamá es gracias